Bienvenido al módulo 4 de Configuración de una revista con OJS 3.3, Registro e Inicio de Sesión. Las cuentas de usuario registradas desempeñan una función muy importante en OJS, desde la gestión de la revista hasta los lectores ocasionales. La creación de una cuenta es el primer paso para asumir tu papel en el proceso de publicación de la revista. Cualquier persona puede crear una cuenta de usuario y en este video te guiaré a través de la creación de la tuya. Empezaremos en la página de inicio de la revista como hemos visto en el módulo 3. En la esquina superior derecha de la pantalla puedes ver dos enlaces para registrarse o iniciar sesión. Si ya tienes una cuenta, haz clic en el enlace Iniciar Sesión. En este momento vamos a crear una cuenta nueva haciendo clic en Registrarse. De esta manera accederás a un formulario que debe llenarse. Simplemente sigue los nombres de cada campo para llenar el formulario. Los asteriscos rojos indican los campos obligatorios. Al final del formulario, los usuarios nuevos pueden indicar si están interesados en participar como revisores para la revista. Al seleccionar esta opción, se genera un nuevo campo donde se pueden indicar las áreas de especialización e intereses de revisión. Al terminar de ingresar la información sobre los intereses de revisión, haz clic en Registrarse. ¡Felicidades! ¡Has creado tu nueva cuenta! La página que aparece indica que tu registro está completo. Y puedes ver que el contenido en la esquina superior derecha ha cambiado para reflejar el nombre de usuario. Esto indica que estás conectado en este momento. Esta parte de la página también muestra una lista de las acciones que puedes realizar con tu cuenta. Revisaremos estas opciones en módulos posteriores. Gracias por tu atención y nos vemos de nuevo en el módulo siguiente.